en este vídeo te voy a hacer una pequeña introducción a las corrutinas sí que es verdad que las corrutinas son un tema bastante avanzado así que sólo te voy a dar aquí las guías para hacer este mismo ejemplo pero solucionándolo con las corrutinas con eso te va a valer para el 80% de los casos es algo que en realidad la mayoría de las veces es súper sencillo pero si quieres avanzar más te voy a dejar dos vídeos debajo para que sigas indagando sobre cómo funcionan las corrutinas por si quieres ir más a fondo par de vídeos que tengo en youtube en donde incorporo muchos más de estos conceptos las corrutinas son un sistema que existe dentro de android para escribir código que de manera natural se escribiría de forma asíncrona porque tenemos que hacer una petición a un punto perder el control y luego en algún momento recuperar los datos esto nos permite escribirlo de forma asíncrona podemos hacer una petición que se ejecute en un hilo en una línea y en la línea siguiente recuperar el valor de ese hilo y utilizarlo para lo que necesitemos para ello necesitamos por un lado lo que se llaman funciones de suspensión que son funciones que son capaces de suspender la corrutina y por otro lado un builder de corrutina o un bloque de corrutina que es el punto donde podemos ejecutar funciones de suspensión además luego tenemos una función muy sencilla que lo que nos permite es cambiar el contexto es decir decir en qué tipo de hilos se va a ejecutar esa función pero ahora veremos cada uno de estos puntos de forma independiente lo primero que vas a necesitar es añadir la librería de life cycle ktx implementation que nos va a permitir tener ese contexto de corrutinas inicialmente que te decía dentro de las activities simplemente con esta clase que añade otras cuantas cosas más pero entre ellas añade esa funcionalidad nos vamos a la mina activity y ahora vamos a tener un nuevo componente que se denomina life cycle scope que nos va a permitir que utilizar builders de corrutinas el builder principal para las corrutinas se llama launch así que creamos un bloque launch y aquí dentro ya podemos llamar a funciones de suspensión nuestro objetivo es hacer lo siguiente cogemos lo que teníamos antes dentro del 3 y lo ponemos todo aquí también lo del run on ui thread toda esta parte ya no la queremos y esto lo que haría sería ejecutar todo este código esto se va a ejecutar por defecto el launch de life cycle scope utiliza el hilo principal por eso aquí tenemos un warning porque en particular todo esto puede ejecutarse en el hilo principal excepto esta línea que es la que hace la petición al servidor está en el execute en particular y por tanto esto lo tenemos que sacar de ese hilo aquí se me ha olvidado copiar la parte de si el body es distinto de null la ponemos aquí y lo que nos faltaría sería sacar esta petición del hilo principal para ello podemos utilizar una función que nos dan las corrutinas que es with context por aquí le pasamos el contexto de ejecución que es entre otras cosas el hilo o el conjunto de hilos en el que queremos que se ejecute y luego esto lo ponemos entre llaves para definir que esto se tiene que ejecutar en ese nuevo contexto este contexto no tiene nada que ver con el contexto que hemos visto del framework de android es el contexto de las corrutinas y aquí le podemos decir en qué tipo de hilo queremos que se ejecute si quisiéramos que se ejecutara el hilo principal utilizaríamos dispatchers.main por el contrario si vamos a hacer una petición que no requiere de la cpu del dispositivo es decir que no son operaciones complejas ni nada de eso sino que simplemente estamos esperando a que otro sistema nos conteste será muy lo más habitual haciendo una petición al servidor haciendo petición a base de datos al sistema de ficheros para eso se usa el dispatchers.io y luego tendríamos el dispatchers.default que se utilizaría para operaciones que sí que requieren de mucho procesamiento esto es porque cada uno de esos dispatchers está optimizado para utilizar el número de hilos correspondientes en función de su utilidad en nuestro caso como es una petición al servidor utilizaríamos dispatchers.io sólo con esto ya podemos volver a lanzarlo y nuestro código seguirá funcionando sin problemas si te fijas hablábamos de las funciones de suspensión with contest es una función de suspensión y cuando lo usamos nos aparece aquí un simbolito esto quiere decir que esta corrutina se va a quedar suspendida en este punto hasta que acabe esta operación pero el hilo principal que está ejecutando la corrutina que en nuestro caso es el main no se va a quedar bloqueado simplemente cede la ejecución el control de la ejecución a esta función y cuando acabe lo vuelve a recuperar aquí pero mientras tanto el hilo principal está libre para seguir ejecutando todo lo que necesite podemos ir todavía un poco más allá y simplificar todavía más esto porque retropeed a día de hoy está optimizado para utilizar corrutinas entonces haciendo unos pocos cambios en la interfaz del servicio vamos a poder utilizar las corrutinas de forma muy sencilla si nos vamos al service lo único que tenemos que hacer es convertir esta función en una función de suspensión esta es una palabra reservada que existe exclusivamente para operar las operaciones de corrutinas que lo que dice es que esta función va a suspender a una corrutina cuando se ejecute y lo otro que tenemos que cambiar es que ahora en vez de devolver un call devolvemos directamente el movie de b result con esto ya lo tenemos todo preparado para poder utilizar retrofit con las corrutinas así que nos volvemos a la main activity y aquí podemos cambiar un par de cosas para hacerlo más sencillo lo primero es que el body este ya no tiene sentido no lo podemos quitar si nos fijamos ya el popular movie está aquí lo que está devolviendo es el movie de b result ya no tenemos por medio ese call que teníamos antes así que lo único que nos faltaría sería aquí popular movies punto results la petición se hace en una función de suspensión que la propia deliberidad de retrofit ya nos la dan no nos tenemos que preocupar por absolutamente nada simplemente cuando esto acabe nos devolverá el resultado aquí y ya lo podemos utilizar en la línea siguiente aquí sobran unas llaves incluso el on destroy lo podemos borrar que no lo estamos utilizando aquí para nada y con esto ya estaríamos utilizando retrofit para recuperar las peticiones del servidor además con la funcionalidad que nos da la propia librería espero que te sea de ayuda que te interese mucho esto de las corrutinas y si quieres seguir ahondando te dejo aquí un par de vídeos extra